Fútbol para la Esperanza, Fútbol Pro Jóven, Sino de Oro. Este es Sino de Oro, Fútbol Pro Jóven. Fútbol para la Esperanza, acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Este es Sino de Oro, Fútbol Pro Jóven. Y hace falta también arreglar la malla de este espacio porque la bola está saliendo constantemente debido a que la malla está floja. Y tiene, le falta los, le falta la parte de abajo, la barra de acero para que sostenga la malla y no se vaya, no se salga. Cómo se está saliendo constantemente acá. Este es Fútbol Pro Jóven. Del B, de la FIFA y de la gaseosa por el Oro. Fútbol para la Esperanza en Siloé. Fútbol Pro Jóven ¡Gracias! 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 No sé si lo voy a decir pero un fútbol para los que están en el cielo ¡Gracias! 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 Este 10 de agosto de 2017, acá jueves 10 de agosto de 2017. Este 10 de agosto de 2017, acá jueves 10 de agosto de 2017.